Muy buenos días, qué gusto que estén con nosotros, sintonizando Noticiero Hechos, vamos a iniciar con la entrevista, soy Roxana Webb y este día le vamos a dar la bienvenida al director de protección civil, Jorge Meléndez, con él vamos a charlar del plan invernal 2016, bienvenido, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días, es bastante oportuno, ya empezamos a tener las lluvias, vamos a tener realmente un invierno irregular, sequía y abundancia de agua en un país que tenemos muchas vulnerabilidades, pero bueno, buenos días, no quiero empezar con como que estos son malas noticias, porque en realidad tener un plan y tener una organización muy eficiente, creo que es una, más bien es una noticia o una información positiva, ¿verdad? Sí, director, ¿se prevé un invierno complejo? Sí, efectivamente lo complejo es que pues tenemos la influencia del año niño, que quiere decir poca lluvia hasta el mes de agosto y luego una transición rápida hacia año niña con alta probabilidad y esto significa bastante lluvia. Y esto también por los niveles de vulnerabilidad significa escenarios múltiples de riesgo, tenemos las tormentas eléctricas que lamentablemente pues siempre nos causan víctimas fatales, pueden generar también incendios en algunos lugares, tenemos lluvias convectivas, es decir, lluvias muy intensas, muy fuertes que caen en poco tiempo, tenemos la eventualidad de vientos arremolinados, incluso torbellinos y luego siempre tenemos la situación de inundaciones, deslizamientos y la probabilidad también de ser impactados por sequía, no tan grave tal vez como el año pasado, pero pues... A pesar del fenómeno de la niña. Lo que sucede es que el fenómeno de la niña inicia en el mes de agosto y todavía en estos meses, mayo, junio, julio, estamos en el proceso de debilitamiento del niño y entonces podemos tener periodo canicular, sobre todo julio, agosto, que se prolongue. Vamos a tener, de acuerdo a los pronósticos, lluvias por debajo del promedio, pero insisto, no tan drástico como los que tuvimos el año pasado. Sí, director, hemos conocido de algunos puntos de riesgo de deslizamiento, de que ocurra alguna catástrofe. Mire, en realidad esto es algo que se ha venido construyendo precisamente por toda la historia nuestra de eventos extremos de cuatro años consecutivos y luego cuatro años consecutivos de déficit de lluvia. Efectivamente, se tienen en el país un total de mil quinientos veintiocho lugares que tienen riesgo de deslizamientos y mil trescientos diecisiete lugares con riesgo de inundaciones. Pero hay doscientos sesenta y seis puntos más que tienen combinados ambos riesgos. Los separamos porque es una situación entonces más peligrosa. En total son tres mil ciento once lugares del país donde tenemos estos riesgos y esto implica una vulnerabilidad directa de una población de un millón novecientos setenta y siete mil setencientos veintinueve personas. Podrá parecer un poco hasta exagerado que hasta sea un dato tan preciso, pero como lo hemos venido construyendo a lo largo del tiempo y el plan se construye desde la comunidad hacia el municipio, al departamento y luego pues a nivel nacional. Está ubicada cuál es el lugar, el lugar, el caserío, el cantón, la cantidad de viviendas, de personas, el tipo de producción, medios de vida. En fin, hoy tenemos la capacidad de tener un diagnóstico de vulnerabilidades mucho más completo. Por supuesto, a esto hay que agregar el tema de las ciudades y el tema de las carreteras, donde también tenemos bóvedas que pues se obstruyen, unas porque tienen poca capacidad de paso. Y en las ciudades hubo malos diseños, la cuarenta y nueve avenida sur y la Roosevelt, eso siempre los accesos se inundan, ¿verdad? Pero hay otros que es fruto de la cultura de las personas que lanzan la basura o de la ineficiencia de la recolección. Qué importante, director, que retome usted ese tema, porque justo antes de ir al aire lo estábamos platicando del problema cultural que enfrentamos los salvadoreños con esto de las consecuencias de las lluvias. ¿En qué sentido? En que los drenajes se tapan porque tiramos la basura en cualquier parte y esto genera inundación y genera problemas. Fíjese que ese es un problema de características más profundas, ¿verdad? Sí es cultural, pero significa de que la convivencia humana, cuando convivimos decenas de miles, cientos de miles o incluso millones de personas, ¿verdad? Como en el caso del área metropolitana, resolver los problemas de los desechos sólidos, del agua, del transporte, requieren una gran conciencia de cooperación y de urbanismo. Es decir, una educación para que no nos dañemos unos a otros. Y efectivamente hay personas que con el problema de sus desechos sólidos o basura, francamente, porque ni los separamos, pues encontramos drenajes o quebradas nuestras que son una montaña de bolsas de basura que la gente tira. Y ya no digamos lo que usted menciona, las calles, ¿verdad? Y al final todos sabemos que eso nos va a afectar porque va a los drenajes y luego, ¿qué sucede? El trabajador tiene que entrar dentro de esos drenajes, ¿verdad? Que es realmente algo difícil. Es increíble. Es un trabajo extremo. Un trabajo extremo. Es increíble ver cómo los trabajadores entran en esa cloaca y empiezan a sacar. Y al final son toneladas de basura que se saca en todo el país de los drenajes. Y pues sí, es muy oportuno, ¿verdad? Que pues vayamos todos como tomando conciencia de esto. Y como usted dice, cultura, pero la cultura siempre se puede mejorar. Por supuesto. La convivencia social es una responsabilidad de todos nosotros. Y puede mejorar nuestra calidad de vida con solo cambiar algunas conductas. Director, me gustaría que retomáramos entonces este anuncio del Plan Invernal 2016 para que nos comentara algunos de los lugares en los que ustedes ya tienen específicamente la información de que son puntos de riesgo y cuáles son los planes que se están preparando, me imagino, para evacuación o para contención. Sí, muy bien. Primero, si tenemos en riesgo y con vulnerabilidad casi dos millones de personas de manera directa y tenemos el... porque este plan, ¿verdad? Se ejecuta única y exclusivamente para los eventos hidrometeorológicos en todo el país y durante toda la época lluviosa. No se puede saber con exactitud en qué punto exacto se va a presentar un evento. Entonces, se tiene más bien que garantizar que la organización del sistema, que es una comisión nacional, un centro de operaciones de emergencia nacional, las 14 comisiones departamentales, las 262 comisiones municipales y las 2.771 comisiones comunales, que yo escucho que dicen 2.921 porque dimos un dato nosotros, inicialmente no actualizado, pero en el plan son 2.971. todas estas comisiones que involucran prácticamente a las instituciones del gobierno central, la empresa privada, ONGs y en el nivel departamental y municipal se repite. Es decir, el Estado salvadoreño se organiza de esa manera para poder responder. Todos entonces tenemos el mismo plan. Este plan, cuando decimos hay un punto de inundación, significa que ahí hay una comisión comunitaria, que la comunidad tiene conciencia de ese riesgo. Están atentos. Sabe cuándo es que se va a generar, es decir, en qué condiciones es que se genera la inundación y tiene un plan de cómo va a reaccionar. También, obviamente, se busca tomar medidas de mitigación, pero son tantas que el Ministerio de Obras Públicas ha realizado ya la recuperación de 774 cárcavas, pero tenemos todavía nuevas cárcavas, hay más de 200 cárcavas todavía, ¿verdad? Por ejemplo, director, mire estas imágenes ahí, pues siempre, siempre se hace este, se emposa el agua. Ese es el acceso precisamente de la Roosevelt y la 49. Allí hay un problema de diseño, allí no hay un drenaje, ¿verdad? Y si lo hay, es tan, pero tan poco que eficiente, que toda tormenta termina en una inundación que pone en peligro la vida de las personas. Como digo, hay que ir dando prioridad a qué es lo que vamos a resolver primero. Esto, por ejemplo, hay que resolverlo, ¿verdad? Esto afecta, ahí va una persona, pues si estuviera lloviendo prácticamente quedaría allí varado. ¿Ya han dejado carros ahí? Flotando, exactamente. Entonces, como este punto, lamentablemente en la ciudad tenemos quizá un par de docenas de estos puntos, ¿verdad? Hay varios pasos a doble nivel que tienen este problema. Esto es importante quizá para recordarle a las personas que cuando hay tormentas fuertes, los pasos a doble nivel, los accesos como esto, pues tiene que hacerlo con precaución. A esto hay que agregar que hay puntos a veces que tienen baches y bajo el agua, pues no se ve. De tal forma que en el invierno, hablando de planes, siempre nosotros decimos la parte más fuerte que tenemos es la persona misma y su forma de actuar. Por eso, en este plan toda la orientación va con la frase, la preparación, perdón, la prevención salva vidas. Y la prevención quiere decir informémonos, conozcamos cuáles son los problemas que se presentan en el momento de los eventos. Por ejemplo, estas comunidades, inundación, otras dicen deslizamiento, inundación. Entonces, si conocemos bien y no es el temor el que nos domina, sino el conocimiento, entonces tomamos las conductas que nos van a ser útiles. Eso, este plan, entonces ordena el quehacer de todas las instituciones. Al nivel nacional, en siete grandes tareas, la del análisis y monitoreo científico, que lo dirige el Ministerio del Medio Ambiente, pero se le suman muchas instituciones. Está la búsqueda y rescate, porque si hay personas que se ven enfrentadas, sobre todo si hay un evento extremo o un deslizamiento, o para hacer las evacuaciones preventivas o evacuaciones de urgencia. Luego tenemos la Comisión de Salud, tenemos la Comisión de Seguridad, la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos y la Comisión de Albergues. Son siete tareas, pero que agrupan en ellas empresa privada, organizaciones de la sociedad civil y todo el gobierno central y a nivel departamental y municipal se repite. Este plan ordena quienes pertenecen a cada una de esas comisiones. Cada una de esas comisiones tiene un plan especializado. Entonces, en el momento de una emergencia o de un evento extremo que se puede presentar, cuando digo eventos extremos me refiero a los siguientes escenarios. Una lluvia muy generalizada que se prolongue, como el caso de la depresión 12E en el 2011. Una lluvia muy fuerte y focalizada, como cuando lo que llamamos la tormenta ida, en realidad una depresión tropical ligada al ida, que nos provocó esa desgracia tan grande en Verapaz, San Vicente. Frente a esas situaciones, entonces tenemos listo cómo es que vamos a actuar, desde la comunidad hasta el nivel nacional. El plan, el concepto de operación que tiene es estar en disposición si se presenta un evento extremo, por eso la comisión científica es tan importante, ¿verdad? Y la vigilancia en el terreno, se combinan ambas cosas. Y entonces, para tomar de inmediato la activación, si es necesario, a nivel nacional, o a nivel municipal, o a nivel departamental. Pero se ha logrado tal eficiencia que el sistema de El Salvador tiene un reconocimiento internacional como ser uno de los modelos más eficientes que se deben aplicar en nuestros países. Es más, ayer explicábamos que nuestro país era considerado, desde el punto de vista del cambio climático, el país más vulnerable del mundo. Estaba como el número uno, ¿verdad? Y poco a poco ha venido mejorando y estamos en el lugar décimo. Eso, por supuesto, no significa que hayamos salido. Si en el mundo somos el décimo país, significa que somos muy vulnerables. Pero esta reducción tiene un gran porcentaje que ver con esta capacidad de reaccionar del sistema y la buena ejecución del plan invernal. Son las seis de la mañana con cuarenta y cuatro minutos. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con la entrevista en Hechos. Seguimos hablando con el director de Protección Civil, Jorge Meléndez, y la presentación del plan invernal dos mil dieciséis. ¿Cuáles son esas zonas a las que debemos de estar muy atentos? Esas zonas de riesgo. Bueno, como digo, son tres mil 111. Es difícil, Aguachapán tiene 183 puntos, Santa Ana 168, San Salvador 579, La Libertad 398. Entonces, quizá más bien quisiera hablar del tipo de zonas que son de riesgo. Si una vivienda está cerca de un paredón, que obviamente ese paredón muchas veces nosotros vemos totalmente verticales y con un tipo de suelo que tenemos en el país que cuando se empapa de agua puede desplomarse. O terrenos, como nos dicen aquí los geólogos, que toda inclinación de más de 30% pues es susceptible a deslizamiento y lo que lo dispara es esa cantidad de agua más la carga que pueda tener. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar conscientes? Vivimos a la par de un paredón. Tenemos entonces que estar conscientes que si empieza a prolongarse la lluvia y ese paredón tiene historial de que en otras ocasiones ha tenido desprendimientos, es mejor tener previsto irse donde otra familia, irse donde vecinos, a la casa comunal, es decir, tomar una postura activa. Si tiene dudas, es decir, si usted piensa, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Y no sabe qué hacer, busque a la directiva de la comunidad o vaya directamente a la alcaldía municipal, pregunte por el responsable de protección civil y diga, mire, yo quiero orientación, quiero apoyo, queremos organizarnos, etc. También las personas que viven a la par de ríos, obviamente ahí hay mucha más experiencia, la gente de la Málaga sabe que cuando empieza a haber lluvia fuerte en Santa Tecla, pues ya eso se va a impactar en la Málaga. Hay también un plan, inmediatamente eso empieza a crecer, cerramos esa calle, porque hubo un año, creo que fue el 2008 o 2007, no recuerdo bien, que un bus con 30 personas fue arrastrado. Creo que fue para la tormenta tropical Están. Creo que sí, creo que sí. Entonces, pues no podemos permitir, ¿verdad?, que circule vehículos y que tengan esa dificultad. Pero en los cinco grandes ríos nuestros se ha habido, si ya están crecidos, pues siempre estamos advirtiendo, como es el río Grande, el río Paz, el río Lempa, este río Hace el Guate, el río Jiboas, pero también hay pequeños ríos que bajan de las cordilleras, ¿verdad?, que pues esos crecen rápidamente y la población entonces si comienza a llover de manera prolongada, pues ellos tienen que empezar a observar ese río. También tenemos lugares como el caso de las comunidades que viven a la par de la quebrada de Las Lajas, aquí en la zona de San Salvador, en Montebello Poniente, pues ellos tienen, si hay mucha lluvia, tienen que estar pendientes de las noticias. Nosotros estamos monitoreando permanentemente estos puntos de riesgo y pues generalmente damos indicaciones. Es más, muchas veces las personas, aunque hemos nosotros orientado que hay que evacuar, no lo han hecho y después incluso yo he conversado con algunos... ¿Y qué se hacen en sus casos, director? Mire, en una ocasión era tan grande el problema que pues organizamos con el ejército, la policía y varias, las alcaldías y evacuamos 500 familias más cerca del cauce de manera obligatoria. No pasó mayor cosa, hubiera visto afectada posiblemente unas 4 o 6 familias, por suerte, pero estuvo a punto de ser muchísimo más grande. Así que tuvimos, por lo menos se tuvo esa... pero se tuvo que hacer un gran esfuerzo. Por eso es la importancia de la prevención. Bueno, como decimos, la prevención salva vidas, pero el problema también es a veces la conclusión que sacamos. Hablando con vecinos de estas colonias, dice, no pasó nada, nosotros sabemos. Entonces vuelve a llover y entonces, no, el año pasado no pasó nada. Y además en mis adentros, yo como estuvimos monitoreando, dije, no saben la casualidad que tuvieron de no tener una gran desgracia. Porque esto a veces es un problema de unos cuantos minutos más y eso se transforma pues en una historia diferente. Y no podemos nosotros predecir en qué momento va a cesar la lluvia, ¿verdad? Recuerdo el caso de una familia en Son Sonate, en Huayúa, que hasta se le suplicó que saliera o por lo menos que los menores de edad salieran. Y pues la señora fue reacia y media hora después quedó sepultada y perdió la vida ella y sus hijos. Entonces, pues pedirle a todos de que no nos quedemos con la duda, ¿verdad? Si vemos o tenemos la idea de que puede haber un riesgo, acerquémonos a las autoridades. Entonces, este plan orienta y además el sistema, tenemos la obligación de brindar el servicio de protección civil. Ese es un derecho. También es una obligación que tenemos nosotros, ¿verdad? De prevenirnos, es decir, proteger a nuestra familia. Esto de que protección civil somos todas y todos no es un eslogan, es un concepto de decir, mire. Podemos ser parte activa, ¿no? Exactamente. En la prevención de desgracias. Pero sobre todo comprender que ante estas emergencias el primero que responde es la persona, ¿verdad? La familia, la comunidad. Y cuando decimos persona no se vaya a interpretar el adulto, ¿no? Persona es también el niño, la niña. Recuerde algunos hechos terribles. La niña que regresaba a Senzuntepeque, pues llevando la masa del molino, comenzó a llover una pequeña quebrada y siempre lo repetimos, la niña preocupada de llegar a tiempo. Seguramente, pues como en todos los hogares, al niño le dicen y vení rápido, ¿verdad? Quiso pasar la quebrada y perdió la vida, ¿no? Entonces, tenemos que orientar a nuestros hijos. Por ejemplo, aquí tenemos un terreno abrupto en muchos lugares, una lluvia muy fuerte, ¿verdad? En una cuneta, en una calle, a un niño pequeño o una persona de tercera edad lo puede hacer caer y puede convertirse, pues, en una tragedia. Ya lo hemos tenido. En San Marcos tenemos tres personas que han fallecido de esa manera. Es decir, una joven de 19 años la botó el agua corriendo, la llevó a una alcantarilla, perdió la vida. Tres niños en San Miguel también. Es decir, que estamos diciendo cosas que no son la búsqueda de crear zozobra, sino la búsqueda de crear conciencia. La prevención salva vidas. No es que nosotros promovamos miedo. Lo que tenemos que promover es capacidad de comprender. Evitar desgracias. Evitar desgracias. Pero, insisto, tenemos que orientar no solo a los adultos, sino también niños y niñas. Estamos preparados como país. ¿Tenemos suficientes infraestructura y albergues, digamos, para este tipo de emergencias? Bueno, si se presentara una situación generalizada desde todos estos puntos, no sería posible. Pero ese escenario es casi imposible. Para los eventos que se han presentado, nosotros hemos tenido un máximo de 60 mil personas albergadas y se tiene capacidad de albergar a 201 mil 838 personas. Y siempre en este cálculo tenemos un 45.5% de centros escolares. Es decir, que si fuera necesario, pues se tiene que habilitar más centros escolares e incluso hasta podría habilitarse infraestructura que pertenezca a otras instituciones. Es decir, la respuesta es sí, tenemos capacidad para este tipo de eventos. ¿Qué otras acciones estipuló este plan invernal 2016, además de la identificación de los lugares en los que es posible que ocurra una desgracia? Pues lo más importante es la preparación. Es decir, que por ejemplo, la Comisión Nacional ayer que aprobó la actualización del plan, además aprobó otra indicación hacia las comisiones municipales y comunitarias, que dice el plan de respuesta que tiene ante la amenaza y el riesgo de su lugar tiene que garantizar que esté socializado con el 100% de la población. porque muchas veces, pues la Comisión Comunitaria es la que tiene muy claro el plan, participa un porcentaje de la población porque otro está trabajando o tiene otras tareas y entonces, claro, hay personas que podrían tener desconocimiento o un conocimiento no muy claro y entonces, esa es una acción. Otra acción es que se hacen labores de mitigación, ya dije 774 cárcavas que se han, pues... ¿Identificado, no? No, no, se han... ¿Ya se está trabajando? Ya se trabajó en ellas, se hizo obras de mitigación, todavía tenemos más de 200 pendientes. En la colonia Maralí, por ejemplo, se hace un estudio permanente, ahí tenemos que lamentar que se construyeron residencias sobre un relleno sanitario, en una lluvia muy intensa y prolongada, eso es gravísimo, podría presentarse hundimientos. Por ejemplo, allí el plan ya no es solo de la comunidad, sino del municipio y del nivel nacional. Allí tenemos previsto que depende del evento, incluso podríamos hacer evacuaciones masivas, entonces, tenemos que tener allí previsto quiénes llegarían, cómo se dejaría la seguridad, porque acuérdense que las personas, pues, tienen mucho temor de dejar su hogar si no montamos un dispositivo. Que es una de las razones por las que no salen de sus casas. Exactamente, ese es uno de los problemas. Entonces, es decir que la tarea más importante ahora es actualizar los planes de respuestas en cada comunidad y en cada municipio. Son ya las 7 de la mañana, muchas gracias por habernos acompañado, director. Bueno, muchísimas gracias y agradecer, pues, esta oportunidad. Y, de nuevo, un llamado a nuestros queridos conciudadanos. Entonces, prevenir es salvar vidas, orientemos a nuestros hijos y también preparémonos nosotros. Si tenemos duda, asistamos a la alcaldía, busquemos a Protección Civil. El teléfono, las 24 horas del día, es 2281-0888. Repito, 2281-0888 es el teléfono del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Gracias, director. Nosotros seguimos con más en Noticiero Hechos.